hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy vamos a reaccionar a cancerbero y es la primera vez que voy a escuchar un tema donde canta con más personas donde rapea con más personas donde hace poesía con más personas en cancerbero benzina y enciclopedia creo que se dice me costó pero sí lo tengo bien creo que es enciclopedia y no sé si es no sé si es lo voy a decir así el que estuvo en la fms de méxico que es venezolano estuvo la fmc de méxico no sé si es ese me lo dicen en los comentarios no me maten por favor y vamos a reaccionar el tema se llama corre bueno con eso que escuché y sin dudas es el enciclopedia que yo digo porque ese tono de voz sólo lo tiene la primera toma voy voy yo corre por tu vida que el mundo se va a acabar es el caso incendio convencina ya no hay más alternativa de vida yo corre por tu vida que este mundo se acabó se juntaron las dos aplanadoras y en el medio de la canción de que yo no tengo nada que demostrarle a nadie más que caminar por donde están las manos en el aire ya comí bastante verdes no precisamente por gula y sólo la muerte arrancará en mis manos la armadura mintiera si le dijera que no nací para esto cierro los ojos veo textos que usan mi mente de aposento siento que mis canciones aún no son del todo buenas sin embargo comparada con las tuyas suenan supremas ya bueno esto es algo nuevo de cancerbero o sea nuevo a lo que voy es que como está con gente también cambia el ritmo de la y se hace completamente una canción distinta a las que he reaccionado por el momento siento mucho más fuerte la instrumental que la voz de cancerbero que generalmente es lo contrario se escucha principalmente la voz de cancerbero porque justamente generalmente recita una rima una poesía y todo se enfoca en lo que dice en esto se como que se distorbe hay mucho ruido los ojos y escribo cual poseído el beat se ríe conmigo mis rimas son puñal en tu oído oye juro de ese día en que no creo ni amigo voy ya me pone el beat que te voy a partir menos de un chasquido malditos no se cansan de ser pisoteados ah no entiendes que pacto del hip hop no sirve pa na' a veces pienso que su crítica constante es solamente para sentirse importante pero que va acá territorio de caballos jamás ensayo siempre halló la forma de que mordas parezcan vasallos llevamos años recordándoles que el rap es para rapear y ellos se fracan de querer amenazar pero el más que va a hacer no es acá parábola y te explico esto no es reggaetón de puerto rico ni un videíto es raperito esto es rap de venezuela mi hijito así que o te adaptas o te acostumbras a cerrar el hocico tu no era real haciendo ese rap irreal porque sencillamente a mí no me da la gana de dejarte sonar caputo en el instrumento se imaginan yo creo no he visto no sé si tiene una batalla de rap de freestyle contra cancer vero la locura que sería que hubiese sido eso o que él hubiese participado no creo por la postura que tenía cancer vero pero imagínense que hubiese estado en una fms los mata todos y hace así con un f mental y que reales decida si tu basura o mi disco vida guapé a benzina rivales es benzina la musa con genitales para recordarle mis cabales hace añales los perdí así que a mí guanabí no me impresionan las personas que clonan el libreto que tienen guetos de la fifí por si no lo sabes me sabe a mierda podisea o sea esto es rap rapea es la idea maldita sea pa que veas otra canción de competencia por favor pero señor sin competencia no existiera el mejor por el rededor y dime si no tengo razones pa hacer canciones y hablen de los que hablan ampons y siampones bocones pa muestra benzina y cantos botones que ya tienen más clones que bala los peines de sus cañones que lo que canto te la corta porque nada aporta y quien te dijo a ti que a mí la cultura me importa así que agarra tu escoba no escoba la moda no que incomoda y toda la joda que ocasionan dos piolas neuronas otra rola de una rocola que no se apagará ya cabra con cáscara de pollos con más caracterizaciones de buenas acciones que hacen falta respalda tus valores más que valores lo que cantas que a mí la verde en tanga me causa más morbo que tu electro aunque este es benzina yo benzina no lo conozco no sé si ustedes me quieren recomendar algunas canciones de él algún rap me quieren hablar de él de alguna forma me lo ponen en los comentarios changa levantando falda de oídos sordos que este solo un sorbo del mar lirical que se avecina de pura benzina que arrima rima por encima de cima creada por el ego del ego que tienen tanto y mientras cuento cuantos cuentos cantan canto más malandro que tu hip hop malandro ese mismo que le hace la manuela manuel alejandro que hay un bando con la mente en el norte llena de pandillas su rap no es rap y es venezolano entre comillas ya la dian su rencilla no me impresionaron sigue creyendo monstruo el rostro del monstruo que despertaron sus disparos claro aclaro no paro no pararé versos acaparo deje el paro y buscan paro que repararé aproximadamente 20 mente por segundo para que tú cambies tú y no tú quieras cambiar el mundo hoy ello corre por tu vida que el mundo se va a acabar es el incendiado con benzina ya no hay más alternativa de huida que yo corre por tu vida que este mundo se acabó se juntaron las dos aplanadoras y en el medio de la canción yo listo empiezo eso es como muy es como a lo nuevo a lo raro que no había escuchado antes en cancerbero de las que reaccioné entonces tiene como su toque me sigue gustando igual cancerbero en sus otras canciones pero está bueno es como algo nuevo y creo que la vez se matado que increíble que es el chabón bueno no sé qué opinan ustedes me lo dejan acá abajo y nos vemos chao